Como un tifón arrasas mi vida No te das cuenta que estoy aquí No plegas todas mil esperanzas No ves que esta senda te guía hasta el fin Sentí el calor de las mentiras Que con tu aliento forjaste en mí Has conseguido jugar con mi vida Ahora debes marcharte lejos de aquí Una vez más yo caigo ante ti No puedo huir ni resiste Ahora muero por ti mujer Tus labios me hicieron esclavo Tomaste mi ser Me engañaste con tus encantos Y muero por ti mujer Creí todas tus mentiras Me hiciste creer Que me amabas Fuiste tan cruel Tus ojos negros marcaron mis días Tus fríos dedos tocaron mi corazón Tus latidos rompieron las venas De este alma sombría Esclava de tu pasión No puedo dar sentido a mi vida Sin marchitar la resignación Recuerdo que tu alma y la mía Las latieron un día Hechizadas de amor Una vez más Yo caigo ante ti No puedo huir ni receser Ahora muero por ti mujer Tus labios me hicieron esclavo Tomaste mi ser Te engañaste con tus encantos Y muero por ti mujer Creí todas tus mentiras Me hiciste creer Que me amabas Fuiste tan cruel Aquí d ricent Kai Tu me amabas Mas y assassin Me a HT, tu me amabas La espérate Tu me amabas Oang Tu te engañaste Tu me amabas Tu me amabas Tu me amabas Tu teursa Me amabas Tu me amabas Una vez más yo caigo ante ti No puedo huir ni receser Ahora muero por ti mujer Tus labios me hicieron esclavo Tú más de mi ser Tú me engañaste con tus encantos Y muero por ti mujer Creí todas tus mentiras Me hiciste creer Que me amabas Tuviste tan cruel Cansado de seguir Sin fuerzas para andar Aún he llegado hasta aquí Desde que ayer partí Mi sueño era volver Para reunirme junto a ti Tú eras todo para mí Tú eras todo para mí Siento que sin tu calor Sin tu calor No podré sobrevivir No Hoy quiero compartir Mi vida con el sueño De lograr sobrevivir Todo lo vi Todo lo vi por ti Tú eras todo para mí Tú eras todo para mí Siento que sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Y solo estará aquí Muy dentro Te puedo sentir Hoy mi dulce anhelo es vivir Recordando el tiempo junto a ti Siempre estarás dentro de mí Siempre dentro de mí Tú eras todo para mí Tú eras todo para mí Siento que sin tu calor Sin tu calor No podré sobrevivir Seguiré el camino por ti Siempre tu recuerdo estará aquí Tú y dentro te puedo sentir Hoy mi duda anhelo es vivir Recordando el tiempo junto a ti Siempre estarás dentro de mí Seguiré el camino por ti Siempre tu recuerdo estará aquí Tú y dentro lo puedo sentir Hoy mi dulce anhelo es vivir Recordando el tiempo junto a ti Siempre estarás dentro de mí Siempre dentro de mí Oh, 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 oh Siempre tu recuerdo estará aquí Cuéntame Cuéntame Tú y dentro de mí Dormía en tu regazo ¿Quién me iba a decir Que tanto amor se había de extinguir? Has vencido Maldigo mi ilusión y mi castigo Y volveré como cada amanecer Y volveré como cada amanecer Para postrarme ante tus ojos Ya lo ves No hay nada más Que este pobre perdedor Ciego corazón No sé cómo no has aprendido Nada de ella Otra vez Intentando olvidarte Volveré a llorar Recuerdo tus caricias En la tempestad Creía que en tus brazos Yo había de morir Que la soledad No vendría nunca Has vencido Maldigo mi ilusión Y mi castigo Y volveré como cada amanecer Para postrarme ante tus ojos Ya lo ves Ya lo ves No hay nada más Que este pobre perdedor Ciego corazón No sé cómo no has aprendido Nada de ella Que sin filtro No hay nada más No hay nada más Nada más Todo lo ves Has mentido, maldigo mi ilusión y mi castigo Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada Ya... No hay nada más que este pobre perdedor Cuando te reconocí Ya era tarde porque no eras para mí Y quedaría yo por ti Si quisieras conocerme Y esa tarde junto a ti Y mis historias que te hacían sonreír Comenzamos a sentir Mas yo ya confiaba en ti Y el destino me enseñó que hay que luchar Por lo que uno ama y así lo conseguirás Y llévame hasta donde estés Y solo a ti te seguiré Cuando debe esta noche y que el sol no se amanece No sabes cómo te busqué A suerte Y cuando yo te amaré Y cuando yo te amaré Contra dame una vida y juro que te cuidaré Ya tenías que partir Y ese tren te llevaría lejos, muy muy lejos Si te quedaras junto a mí Y le rogué pidiendo a ti lo que separas el tiempo Y el destino me enseñó que hay que luchar Por lo que uno ama y así lo conseguirás Y llévame hasta donde estés Y solo a ti te seguiré Contrédeme esta noche y que el sol no se amanece No sabes cómo te busqué Y cuando yo te amaré Contrédeme una vida y juro que te cuidaré Mi princesa no te vayas Y este sueño empieza aquí Dime tú qué haría ahora yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Y llévame hasta donde estés Y solo a ti te seguiré Contrédeme esta noche y que el sol no se amanece No sabes como te busqué Y cuando yo te amaré Contrédeme una vida Y juro que te cuidaré 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 Sigo siendo un náufrago a la deriva Que no encuentro Voy buscando alguna estrella que me guíe Desde que no estás aquí Imagino a cada instante tu sonrisa Mil momentos que se fueron junto a ti Hoy he vuelto Hoy he vuelto a sonreír Vuelve, porque nada es suficiente Si no estás eternamente Vuelve, vuelve Y te daré mi corazón En cada soplo de mi corazón Oh Tú, tú Tú eras mi luz En la oscuridad Y sigues estando aquí Yo me pregunto Yo me pregunto Vuelve, vuelve Porque nada es suficiente Vuelve, porque nada es suficiente Si no estás eternamente Nena Vuelve, vuelve Y te daré mi corazón En cada soplo de mi corazón Vuelve, vuelve Sigo siendo un naufrago a la deriva Que no encuentra dirección A donde ir Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Me dice el corazón que escriba una canción Todo lo que tengo que decirte lo haré Tanta inspiración solo me hace llorar Siempre escribo para recordar Todo esto lo provocas tú y nadie más Me duele tanto el pensar que no cambiará Exprimí mi voz y el regalo te gustó Te escribí unos versos sin pensar De haber sabido cuánto iba a doler No verte más te hubiera querido con mayor intensidad Ahora te recuerdo En cada beso, en las caricias que otra piel me da Te espero en este infierno Solo tu amor, mi amor Tus besos me podrán salvar ¡Oh! 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 Y ahora quiero regalarte una vez más mi voz Sentir que aún estás ahí junto a mí Te tengo que decir que no puedo vivir Si no estás junto a mí Ahora te recuerdo En cada beso en las caricias que otra piel me da Te espero en este infierno Solo tu amor, mi amor, tus besos me podrán salvar Ahora te recuerdo Te recuerdo En cada beso en las caricias que otra piel me da Te espero en este infierno Solo tu amor, mi amor, tus besos me podrán salvar ¡Oh! 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 De algo que no marcha bien Te aferras a mi mano Como si fuera esta la última vez Te olvides que no hay nada ¡Oh! ¡Oh! Que tú no me hayas hecho amar Si mi tiempo se acaba Y tu tristeza te hace enloquecer Guarda mi luz Que iluminé tu ser Pues siempre fuiste la persona que yo amé Y cuando yo no esté Y cuando yo no esté Recuérdame como ayer Y cuando yo no esté Recuérdalo que te amé Te entregué mi alma Y feliz contigo amor Si tu cuerpo se apaga Y fuera esta la última vez Tú vivirás Tú vivirás Allí donde yo esté Pues siempre fuiste la persona que yo amé Y cuando yo no esté Recuérdame como ayer Y cuando yo no esté Recuérdalo que te amé Y cuando yo no esté Y cuando yo no esté Recuérdalo que te amé Y cuando yo no esté Recuérdalo que te amé Recuérdalo que te amé Te amé Recuérdalo que te amé Te amé No 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 te amé Hoy no estás tú Mi vida ya es otra sin tu luz Oigo expirar El último aliento que me queda Pensé que un día volvería a ver Tu alegre corazón Hoy sentiré Tus labios otra vez En mis sueños siempre estás tú Y ya no puedo olvidarte Poder dibujar tu sonrisa Ese gesto de bondad Que mi corazón Tanto añora No voy a llorar por ti Si no vuelves junto a mí No voy a seguir así Queda tanto por vivir Debo de continuar No me importa esperar Sé que otro amor vendrá Y tu hechizo romperá Oh, oh, oh Romperá Oh, oh, oh No, no voy a llorar por ti Si no vuelves junto a mí, no voy a seguir a ser, queda tanto por vivir, no, no voy a llorar por ti. Si no vuelves junto a mí, no voy a seguir a ser, queda tanto por vivir. No, no voy a llorar por ti, si no vuelves junto a mí, no voy a seguir a ser, queda tanto por vivir, no, no voy a llorar por ti, Si no vuelves junto a mí, no voy a seguir a ser, queda tanto por vivir, no, no voy a llorar por ti, si no vuelves junto a mí, no voy a seguir a ser. Queda tanto por vivir. Tumado en esta habitación, cada vez que me derrumbó, intento oír su voz. Me dejó el alma en intentar soportar un duro golpe, otro más. La música me hace seguir, cuando se cierra una puerta, otra pronto se ha de abrir. Amigos vienen y van, pero ella ofrece siempre su fiel amistad. Ella siempre estará, para hacerte sentir, jamás te abandonará, siempre estará junto a ti. Tus lágrimas secarán, si dejas que viva en ti, y siempre te hará soñar, la música es parte de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh